Ceres, ¿tú no eres Aya? La chica llamada Aya no es más que una personalidad creada por las circunstancias que me rodeaban a mí durante estos tiempos. ¿También eres la mujer celestial? Somos una única persona. Aya soy yo desde el principio, pero la consciencia de Aya ha predominado 16 años. Por fin he encontrado el cuerpo idóneo para liberar todo mi poder. ¿Vienes de parte de los Mikage? Tengo orden de capturarte con vida. ¿Quieres enfrentarte conmigo? ¿Entonces? Tú también has de sufrir el juicio celestial junto con los Mikage. ¿Esa mujer también es de los Mikage? ¡Quietan, no lo hagas! Es tu madre, bueno, la madre de Aya. ¿Vas a impedírmelo? No sientas temor, Yugi. Tú no tienes nada que ver con los de Mikage. Pero te aconsejo que te vayas de este lugar. Yugi. ¿De verdad ella y Aya son la misma persona? Aya es más ruda y descarada. Además, la simpatía y la belleza de Ceres no tienen punto de comparación con Aya. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ceres, la leyenda celestial. Ceres, la leyenda celestial. Ceres, la leyenda celestial. Ceres, la leyenda celestial. ¿Dónde está mi chal celestial? Ceres, y dices que son mujeres de la llevedad. Sí, incluso el color de los ojos y del cabello eran diferentes. No se trata de la misma mujer. Mal asunto, hay que detenerla inmediatamente. ¿Detenerla? ¿Pero cómo? Tú puedes hacerlo. Para eso te he dado las muñequeras con mi poder. Si no la detienes, será horrible. Detenerla, pase lo que pase. Sin el chal no puedo regresar al cielo. Dime, ¿dónde lo habéis escondido? ¿Quién sabe dónde está? ¿Quién sabe dónde está? No lo sé. Por no saber ni siquiera sé nada de mí mismo. Tú lo has querido. ¡No! ¡Tú eres Aya! ¡No eres la mujer celestial! Suéltame ahora mismo. Si te opones a mí, no tendré más remedio que atacarte. Voy a aniquilar a los Mikage. Mataré a todos los descendientes del hombre que me robó el chal y me humilló. ¡Beso! ¡Beso! ¡Toya! ¿Qué haces, pervertido? ¡Aya, no me digas que el beso ha funcionado! ¿Cómo que no me digas, pervertido? ¿Toya, por qué? ¡Espera! ¡Mamá! Ahora recuerdo que mamá me tenía acorralada y... Tu madre está desvanecida y no despierta. ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, despierta! ¿Está en coma? Sí, según ha dicho el médico, ha entrado en coma debido a un shock. La única posibilidad de curación es dejar que pase el tiempo. Bueno, al menos aquí, en el territorio de los Aujiri, estarás segura. ¿Crees que los Mikage la habrán manipulado? ¿Cómo puede una madre atacar a su propia hija? Por cierto, has hecho un buen trabajo. Has recuperado a Aya de una poderosa mujer celestial. ¿Qué quería decir con lo de devuélvele el chal? Fue terrible verla. Amenazaba con extinguir a todos los Mikage. Y Aya no se acuerda de nada, ¿no? ¡Qué historia más triste! ¿Quieres hacer el favor de no asustarme de esa manera? ¿Qué humillación? Me humilla porque me parezco a Nicole Kidman. Nadie ha dicho eso. Ostras, ¿habrá oído toda la conversación? Pues entonces, ¿por qué me parezco a Meg Ryan? Oh, vuelvo en un momento. Voy a comprarle cosas. La acompaño, señora. Un momento, yo también voy. Yo... Dime, ¿he hecho algo raro otra vez? ¿He destrozado la habitación y he herido a Toya? ¿Iba a extinguir a todo el clan Mikage? ¿He intentado matar a mi madre? Ni hablar. Tú no has hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué no consigo acordarme de nada? Soy la única que no se entera de nada. Y se trata de mí. Antes de caerme inconsciente, he oído una voz en mi interior. Libérame. No he podido frenar la invasión de la Mujer Celestial que está dentro de mí. Me da rabia. Y he herido a Toya. No. ¡Ese tío! ¡Ey! Sí, te hablo a ti. Deja de entrometerte en la vida de Aya. No sé qué opina Aya de ti, pero te prohíbo que te acerques a ella. ¿Me has entendido? Yo protejo a Aya. Adelante. Inténtalo. Te espera una dura batalla con los Mikare y también conmigo. Aki, quizás tus heridas son las mismas que las que sufrió nuestro antepasado antes de morir. ¿Cómo espera que voy a tragarme semejante explicación? ¿Qué sabemos de Aya? No me esperaba que fuera al hospital. No me esperaba que fuera a él. No me esperaba que fuera a él. No me esperaba que fuera una de sus objetivos y que va a heartar. увати a la edad nº2. Gracias.